hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira aquí diré dónde está 45 como mira aquí estamos en el aviario de pago como un gran amigo muy muy buena verdad mira señores le ha dicho ya paco a paco vamos a preguntarle cómo cree que todo ha ganado en rey yo en rey omilia moderna le he dicho señaló título y no quiere no quiere no quiere aquí con ver los pájaros bueno yo tengo pájaros que a mí me gustan no mira aquí mira vamos a mirar esto de aquí que yo madre mira todo un paro todo era un rojo calidad por aquí no no para grabarlo no vamos a molestar a hembra impresionante bueno vamos a enseñar el campón de módenas es el que quedó segundo el año pasado el módena el año pasado animalico ya están con huevos y claro ya están muy diferentes además que tiene cogido segundo el año pasado muy buen muy buen paja muy buen paro y este es el hermano también del año pasado mi vida que calidad de pluma o corda y que siempre dicen como el paro perfecto mira y nevado pluma pegar y cabecita y buen cuerpo proporcional impresionante es lo que intentó es bueno para que explica no que ya más tiene para enseñando la gente mira no tengo los rojos en tensos rojos nevados mirar os voy a enseñar por aquí algunos de este año esto de la tienda que me llame después lo cogeré mira por aquí que es más mira qué gama tiene los agatas rojos secos mira qué preciosidad son animales muy bonitos de este año que lo llevé a módenas estos vienen de josé garcía bañares señor bañares que me está esperando que llevo ya hablando con él mil millones de años muy buen tío y toma pere y ahora igual a personas con serán muy buenas personas además de que me ve perfectamente que cuando vea el vídeo todo tiene que hacer en youtube ella y luego aparte la calidad de pájaros que tiene con ser garcía bañares también uno de los para mí es como mes y uno de los tops y luego tengo línea de juan carlos navarro ruiz de granada juan carlos navarro tiene juan carlos navarro pues el señor donde yo tengo todos los marfiles la mayoría de marfiles por tuyo él fue muy listo se llevó los intensos y los nevados y yo y juan francisco burgo los marfiles que yo no me competí contra ti y no contigo que es decir no de milio rubio también tengo algo y de josé toada tan agua es muy 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 bueno no son muy buenos creadores y muy buenas personas vamos a dar un saludo de aquí desde desde valencia aquí a los dos vamos a seguir enseñándoles el aviario y ahora es poquito a poco aquí tengo platas mira a gata plata sí que viene de josé garcía bañares y es una hembra ese es el macho de allí mira guau mira el peso lo que ha de falta que hay mirar a mí normal mire y el macho ese muy bueno muy buenas buenas torvas de la tienda del canario y bueno el piste que este hombre sabe criando bueno el piste el pelo que más mandado que yo lo pido en bolsas pequeñitas porque así no tengo que ir con la bolsa grande vuelvo la pequeñita y luego el gata y los rojos mosaicos espectacular madre mía muy buenos mira 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 venga hombre que este que vamos mira mira es que este siglo de paz por favor venga y mira este rojo mosaico del año pasado mira mira que vea por mí como de que más caro es impresionante de calidad es un pájaro adulto pero fíjate la máscara que tiene eso es el abogado claro claro mira y una calidad y ahora voy a ver no 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 mira mira de este año mira que hay calidad mira que calidad que tiene mira que más caro me parece un tómate sí yo muy 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 bueno abajo tengo también unos cuantos rojos todos de más o menos cuenta para criados este año he hecho una locura y he metido en una locura pero tenía pájaros y es que no podía sacar de mi casa bendita locura madre mira mira que pareja por favor cuida mucho la pluma es ese mucho yo la pluma intentó siempre que sea pluma muy pegada y grande grande como el parro me gusta espectacular línea que tiene paco espectacular mira mucho bueno intentó tener pazar que a mí me gustan qué espectáculo tiene una calidad como todos estas sombras fíjate mira que como están de melanina es un espectáculo un espectáculo pues lo más ojo decir aquí plátano sin plantas platas mirad sacan por mí los platas dios un espectáculo amigo mío es un espectáculo que tenemos por ahí pues ahí bueno ahí tengo otras jaulas que he colgado hay que esas jaulas realmente no están ahí porque aquí tengo 40 jaulas del concurso que cuando llegó octubre las vuelvo hay por sus bandejas para hacerlo es impresionante el aviario e impresionante para el aviario es esto uno de los mejores aviarios que yo he visto esto de aquí pero esto se menea esto se mueve esto es un cajón donde yo tengo todos los medicamentos donde lo tengo todo y esto se mueve para allá para acá porque tiene ruedas el carrito con el que yo funciona claro el carrito que está increíble correcto y ahora en la época de cría cuelgo esas jaulas para meter ahí unas parejas más que a la locura que he dicho no 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 como de interesado de lo peor que como tenga más hueco vamos a irte falta y aquí tiene la selección que va seleccionando aquí voy seleccionando y esto lo estoy preparando tengo de hace dos años estos marches son jóvenes a mí me gustan muchísimo me gustan mucho esto desde los años pero por aquí bueno es el macho es muy bueno a mí me gusta mucho y ahora vamos a ver si quiere mostrar la copia mi voladera señores yo estaba el copio de lo digo es de pago como yo mira poder porque le explicamos porque la voladera que me hice yo vale que lo hable con juan y lo hice yo entonces a ver a la voladera de pago impresionante vale pues mira esto funciona esto me lo copié yo de josé garcía bañares mira cómo está que ya él me explicó cómo se hacía y entonces lo que hago es gira sal aquí para que lo tengáis de una agüita para no sale agua va a tapen y los baratos que tienen agua fresca ahí está al desagüe y este agua va a riego de tu planta correcto con este desagüe yo el agua se recicla para los árboles que tiene aquí vale y mira qué voladera tan impresionante mira y luego esto también me lo enseñó josé garcía bañares es medio tubo vale un alambre de acero para que los pájaros ni caguen dentro ni ni tienen la parte de yo no veo correcto es súper económico y aquí mira y los palos sobre todo esto es muy importante mira fiaros bien es que no os dais cuenta pero podemos esto es así pero hasta aquí pero lo importante mirar que todo está individual lo bueno para que evitamos los pitas con vida allí mira para escoger ideas que aprendemos todo yo por ejemplo le copiado que impresionante en ese ágata en el río en el rojo tío todos los rojos te lo vas a llevar tú madre mía esos rojos son para ti son para mí joder pues venga pues vámonos bueno señores que me lloro no paco si quieres tiene otra gran afición que se don los palos los palomos voy a ver unas instalaciones vamos de un clic y continuamos señores una panorámica vamos a grabar voy a grabar el aviario entero vale vámonos mirar impresionante mirar ahí está el viejo que no quería salir mira como los famosos se va por aquí mira que impresionante aviario limpieza de bien hecho y de calidad luego luego lo bueno que tengo juan es que yo tengo cristaleras como tú ves como cristaleras y entonces durante el día yo corro las cristaleras y tienen la mujer de la mosquitera que el aire corra por todo que luego llega la tarde yo las cristaleras las corno cierro las cristaleras y cuando hace frío les vamos a enseñar los palos vamos a un clic y continuamos son buchones que yo crío de toda la vida he criado tengo el buchón gorguero y el buchón mayorquín bueno vale 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 explicando por ejemplo es este el gorguero es este ahora le voy a meter una hembra lo veis mira este es un balear joven y esto ya esto me pierdo como se selecciona como de esa región de más o menos calidad es como muy parecido a los canarios esto se sacamos un montón de pichones si tienen dos anillas le ponemos dos anillas una federada que tiene su número como los canarios pero tenemos una cepa y luego le ponemos otra anilla que lleva mi nombre que es un de acero nombre y el teléfono claro pero claro luego hay que seleccionar exactamente lo mismo el buchón balear es un palomo que tiene que ser ancho de patas cortitas no tiene que abrir de las espaldas tiene que arrullar horizontal un pelín hacia arriba vale nunca tiene que pegar a la paloma este este es muy joven este más adulto pero el gorguero es igual fíjate ahora le meto una paloma y vamos a mirarlo vamos a cogerlo por ellos que así aprendemos y esto nos gusta todo está todo el que tiene que nada le encantan los animales vamos esto es una hembra no es una hembra sólo tenemos mira el gorguero los gorgueros vienen de miguel zamora y los y los baleares me vienen de miguel castro de ibiza que es un top de los buchones baleares no hay nadie por encima de él y de miguel zamora con los buchones ya preguntándolo donde pone en teoría los huevos como tiene los nidos hay unos nidos y hacemos lo mismo un nido de barro que le ponemos la esterilla como si fuera un de los peces y amable vale 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 y entonces se los ponemos ahí pone los huevos y entonces se los quitamos y se los ponemos a las mensajeras las mensajeras son las que no lo sacan ahora vamos tenía la mensajera porque de todo el medio pobre a terminar fíjate esto que lo podemos cortar no 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 ahora tiene aquí lo abre claro y ellos y ellos salen y están pintadas alas Sí, sí, yo lo pinto. ¡Wow! Impresionante, chaval. Fíjate qué pedazo de boca. Ese tiene los ojos. ¡Yombin! ¡Qué cosa más bonita! Al final me he hecho el palomo, ¿eh? Y mira aquí, mira aquí. Y estos son hembras. Son hembras, ¿no? Son hembras. Menos este macho, que me lo han mandado, le metió la hembra para que le enseñe a comer, porque, claro, yo les he hecho pienso. Sí. Vale, es de palomo, entonces, como están acostumbrados al grano, yo los pongo una hembra para que sepan. Pero hay una... ¡Impresionante! Vamos a enseñarmos las... ¿Las mensajeras? ¿Las mensajeras? Sí, esas están en la otra cuarta. Pues vamos a hacer un clic y vamos a enseñar. Esto es al que le gusten los palomos. A mí me gusta, pero es que yo no entiendo. Pero es un flip, estoy flipando, ¿eh? Mira lo que tiene por ahí. Enhorabuena por tus instalaciones, por lo bien cuidado. Muchas gracias. Y vamos a continuar. Vamos a enseñar a las nodrizas. Un momentín. A las mensajeras. A las mensajeras. Aquí están los huecos de las mensajeras. Pues, señores, aquí tenemos las mensajeras. Aquí tenemos las mensajeras, aquí están los dedos de barro, ¿vale? Los nidos de plástico, que es lo que yo le pongo cuando saco los huevos de los buchones. Estas son mensajeras. ¡Mensajeras! ¡Joder, tío! Mira qué cosas tan bonitas. Yo sé que esto no es de canario, pero esto nos gusta a todos. Esto nos gusta a todos. ¡Joder, tío! Y luego los colores que tienen y... ¿Que te gustan? Sí. Pero las instalaciones no huelen nada palomas. Aquí no hay nada. Yo lo tengo todo muy ventilado, todo muy abierto. Pero mira todo lo que ves. Lo ves todo lleno de palomas. Y estos... Son los jóvenes, ¿no? Son los jóvenes que los voy a soltar aquí para que veas cómo se salen. Y ahora aquí, y ellos ahora enseguida cuando se salga uno, enseguida se salen los otros. Espérate que se salga como estamos aquí, verás. Cuando se salga uno se salen ya todos, verás. Mira ahí sale. Impresionante, chaval. Lo digo de ver esto hoy como contento, guapísimo, ¿eh? Y ellos enseguida se salen. Paco, ¿cuánto haces? Dime, dime. Si tú vendes ejemplares, por si es que nos ve también la gente de las palomas y de todo, para darle un contacto tuyo para que tú vendas tus ejemplares. Sí, y ahora te daré una tarjeta y... Le hago una foto y lo pongo al final del vídeo, ¿vale? Pues, señores, impresionante. Una de las mejores instalaciones de palomos, yo de palomos, mejor que este, que todavía no lo he visto, que lo habrás. Y si aquí tiene palomos y quiere salir, mira, lo ves tanto a pintar. Tiene un color específico como tú quieras. Claro, yo tengo muchos colores. Yo las marco, yo las pinto para que cuando las suelto vean que son palomos que están federados. Están anillados para que vean que son federados. Y no le peguen los cazadores. Y lo pinto para diferenciar cuál es cuál. Vale. Yo lo diferencio y sé cuál es el macho este, cuál es el macho... Vale, 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 impresionante. Pues, señores, impresionante instalaciones. Un tío increíble, pues es muy buena gente. Y hasta otra de los... Y hasta otra, amigo de los canarios y amigo de los palomos. Y hasta otra, amigo de los canarios. Y tú, un gran saludo en estos próximos vídeos. Despídete, Paco. Hasta luego a todos. Señores, hasta luego. Gracias.